Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre qué te conviene más comprar oro o Bitcoin para este 2020 como inversión. Vamos a hacer un análisis del Bitcoin, cómo se te está comportando y también vamos a hablar sobre unas noticias que considero importante que sepas. Como todos los viernes también vamos a hacer el sorteo de fracciones de criptomonedas. Si tú quieres participar en este sorteo no olvides suscribirte a mi canal, activar tu campanita de notificaciones y dejarme tu dirección de monedero en los comentarios para que yo te pueda mandar las fracciones de cripto si es que resultas ganadora o ganador. Entonces vamos a empezar aquí viendo las principales criptomonedas del CoinMarketCap. El Bitcoin tiene un incremento del 2%, el Ethereum 3.24, Ripple 3.24. Aquí en la posición número 4 se la están peleando Bitcoin SB, Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin Cash. Aquí estaba, como pudimos ver también en la semana, el Bitcoin SB tuvo un incremento del 100%. Eso sí, se puede considerar como un pump. Entonces ahorita ya se está restableciendo el precio y al contrario el Bitcoin Cash es el que está teniendo muy buenos incrementos, un 11.86%. De las que más me llaman la atención está el Stellar que va ganando un 10.78% y por acá tenemos en el número 13 el Ethereum Classic que ha ganado en las últimas 24 horas un 20.26%. Entonces aquí tenemos una capitalización del mercado de 244.274.000 millones de dólares y la dominancia del Bitcoin es del 66.1%. Ahora si nos vamos a la gráfica del precio, tenemos el Bitcoin en 8.851 dólares por unidad. La semana pasada estaba en este nivel, se acuerdan que lanzamos aquí un Fibonacci, dijimos que había rebotado en el nivel 50, el 50% del Fibonacci y estábamos alrededor de los 8.000 dólares. Yo les había dicho que nuestro primer target era los 8.865, el cual se cumplió por ahí del 14. Y bueno, ahorita está aquí el precio, está consolidando. Lo más seguro es que también lleguemos al segundo target que es de 9.000, alrededor de los 9.400 dólares por Bitcoin. Yo les estaba hablando de esta línea de tendencia semanal. Bueno, aquí antes de pasar a la semana, fíjense aquí como el precio, estamos esperando que cierre el día. Aquí estamos considerando que es un nivel de resistencia en donde el precio del Bitcoin no quiere terminar el día por arriba. Entonces vamos a ver, si termina por arriba, podemos ya pensar en que siga al siguiente nivel. Por otro lado, como les había comentado, vamos a quitar esta. En un cuadro semanal, esta era la línea de tendencia, la tendencia bajista y pues bueno, el precio lo rompió hacia arriba. Entonces esto le da más probabilidad de que la tendencia alcista continúe. Recuerden que en el mercado de valores todo puede pasar, el mercado siempre hace lo que quiere. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros simplemente tenemos que estar vigilando que la estructura del mercado no se rompa. Como podemos ver aquí son altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Simplemente tenemos que ver que no se va a romper eso, ¿no? Aquí, que no vaya a haber un bajo por abajo de este bajo más alto anterior. Entonces quiere decir que se rompe la estructura del mercado y entonces podríamos hablar de una tendencia hacia abajo, ¿sale? Entonces eso es en cuanto al análisis del Bitcoin. Vamos a hablar sobre qué es mejor, si comprar el oro o comprar Bitcoin en el 2020. Aquí podemos ver, les voy a hablar sobre unas, cuáles son las características del Bitcoin y cuáles son las características del oro. Vamos a empezar con las del Bitcoin. Es sin duda, el Bitcoin es la forma más avanzada y honesta de dinero en la historia de la humanidad. Y sí, se dice porque el BTC se puede comprar otras divisas como el dólar. Entonces el dinero es honesta porque sabemos que no se puede manipular. Como dice el punto número 2, es imposible de manipular. Y no se habla del tipo de cambio, se refiere a la emisión controlada por un programa informático con una cantidad preestablecida de Bitcoin. Recuerden que van a ser 21 millones de Bitcoins, se van a minar hasta el 2140. Y es imposible de manipular porque es la blockchain. Es este código que en su momento inventó Satoshi Nakamoto. Entonces no se puede manipular por el ser humano. Entonces eso nos da seguridad. Punto número 3, posee la red de cómputo más grande, potente, segura y distribuida de la historia, haciéndola imposible de atacar. O sea, todos los usuarios de Bitcoin conformamos esa red. Punto número 4, es una forma de dinero que no se puede censurar, detener o revertir y por lo tanto es totalmente apolítico. Recuerden que no nos controla ni un gobierno, ni un banco. Punto número 5, se puede almacenar y ocultar a muy bajo costo. Aquí, a diferencia del oro, pues imagínate tú en dónde almacenas tu oro o cómo lo transportas. Entonces aquí el Bitcoin, mientras tengamos un smartphone y conexión a internet, pues tú tienes tu dinero en tu control y lo puedes cambiar en cualquier momento a cualquier mundo. Bueno, a dólar o a pesos en el caso de México. Y número 6, no necesita de terceros para validar transacciones eliminando a los intermediarios. Aquí tú no necesitas pedirle permiso a un banco para poderle mandar dinero a cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre y cuando tenga un smartphone y conexión a internet. Entonces esto lo hace muy, muy valioso. Y esas son las principales características del oro que se mencionan en este artículo. Perdón, del Bitcoin. Vamos a con las características del oro. El oro es la forma monetaria más antigua y usada en la historia para asegurar y transmitir la riqueza por generaciones. Punto número 2, el oro puro es un metal que se puede almacenar para siempre y no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Lo cual lo hace muy atractivo a diferencia de los billetes y otros metales que se deterioran. Número 3, es una forma de dinero o mercancía que siempre valdrá por sí misma, eliminando el riesgo de contrapartida. Punto número 4, el oro tampoco se puede emitir, sino que debe ser extraído mediante la minería y su cantidad en el planeta es limitada. Esta característica también la tiene el Bitcoin, por lo que se le nombra también el oro digital al Bitcoin. Punto número 5, también puede ser usado en joyería y tecnología espacial, aunque su uso sea menor en comparación con el monetario. Y punto número 6, la estabilidad en su valor lo hace un complemento ideal para el Bitcoin. Entonces aquí la idea es no escoger uno de otro, sino yo lo que hago es comprar ambos, tener tanto Bitcoin como oro. Entonces aquí podemos ver una grafiquita de cómo se ha comportado el Bitcoin, está en amarillo y el oro como está en azul. Entonces si te fijas, pues se ha estado comportando de una manera parecida. Aquí con los últimos hechos que hemos, con la situación esta de Rusia, perdón, de China, Estados Unidos y con la última que hubo de Irán, pues fíjense cómo ambos subieron, tanto el oro como el Bitcoin. Entonces no está peleado uno con el otro, puedes diversificar y tener ambos. Dale, no está peleado. Ahora me encontré, yo normalmente baso mis investigaciones en los artículos, entonces me encontré con que este artículo lo escribió un David Batagla, yo creo que ya muchos de aquí los conocen. David Batagla es un YouTuber, te voy a poner aquí su canal para que te suscribas a su canal. Él tiene 77 mil suscriptores y bueno, maneja temas muy interesantes en sus videos, entonces pues te recomiendo que vayas y lo sigas, ¿sale? A mí me pareció muy interesante su artículo de cuáles son las características de ambos, ¿no? Tanto el oro como el Bitcoin y cómo es que tú puedes complementar tu portafolio de inversión y es importante conocer las características de ambos, ¿no? Ahora, por otra parte también está el halving cada vez más cerca. Esta grafiquita se las dejo, es un modelo de stock to flow, ya he hablado de este modelo anteriormente. Si se fijan aquí, esta línea morada es cuando el stock to flow aumenta, que quiere decir que cuando la recompensa de minado, ahora sí que se reduce a la mitad, este valor aumenta, ¿no? Entonces aquí podemos ver en el 2012, que fue el primer halving, podemos ver aquí en el 2016, que fue el segundo halving, cómo el stock to flow aumenta, 2020, que es el próximo halving en mayo aproximadamente, cómo va a aumentar y para el 2024 va a aumentar. Entonces, este modelo de stock to flow lo hizo una persona, un tuitero que se llama Plan B, que también lo he mencionado en mis videos, también te recomiendo que vayas y lo sigas, porque saca información muy importante, pero fíjense cómo el precio del Bitcoin, de este lado tenemos el precio del Bitcoin y el tiempo, fíjense cómo el precio del Bitcoin se ha ido, ahora sí que ajustando a ese modelo del stock to flow, ¿no? Entonces podríamos estar hablando aquí de que a lo mejor para el 2021 estemos ya tocando los 90 y tantos mil dólares y para el 2024, si este modelo se cumple, pues hasta el millón de dólares, ¿no? Entonces, pues información muy interesante, recuerda, va a depender, puedes tener una estrategia a corto plazo o una estrategia a largo plazo, también tengo un video por ahí de qué es lo que yo te recomiendo que hagas, si es a corto plazo, pues puedes ir aprendiendo a hacer trading y hacer trading ahora sí que el día entre días, o si no, simplemente comprar tus criptomonedas y esperarte a que suba la, como un plan de retiro, ¿no? Podría ser, ¿sale? Entonces vamos a pasar a lo que es el sorteo para que no se alargue más este videíto, yo ya seleccioné aquí la dirección, vamos a obtener los comentarios de YouTube, fueron 300 dólares comentarios y vamos a dar aquí para sortear. El ganador del día de hoy es Samas. ¡Feliz año nuevo, Carlos! Y muchas gracias por compartir tus conocimientos por un 2020 lleno de ganancias y buenas inversiones. Yo también te deseo lo mejor, Samas, muchas felicidades, vamos a mandarte tus fracciones de Litecoin. Muchas felicidades, vamos a ver aquí cuánto te corresponde. Y vamos a mandarlo aquí desde BitSosa, es 16.45 Retirar la dirección 0.1645 39.10 Y vamos a mandar, vamos a ponerle aquí a enviar, confirmar. Listo, enviado. Pues muchas felicidades a Samas. Si ustedes quieren participar en los sorteos que hago todos los viernes, no olviden suscribirse a mi canal, activar su campanita de notificaciones y dejarme su dirección de monedero en los comentarios, así como lo hizo Samas, para que yo les pueda mandar las fracciones de cripto si es que resultan ganadores. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.